Miembros de las minorías étnicas de Myanmar se manifestaron el jueves marchando por las calles o cruzando un pindoresco lago en botes de madera. La participación de miembros de minorías en las protestas contra el golpe de Estado de la semana pasada son una señal de la amplia y creciente resistencia a la toma de poder por parte de los militares. La raíz de la Junta Militar es la Constitución de 2018, dijo esta manifestante. Nuestro objetivo es abolir esta Constitución. La oposición al golpe recibió un fuerte impulso desde el extranjero cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó nuevas sanciones y prometió más medidas, mientras exigía que la Junta devolviera el poder al gobierno electo. Otros gobiernos sopesan imponer sanciones a los militares. Decenas de miles de manifestantes han marchado a diario por las calles de Yangon y Mandalay, las dos principales ciudades del país. La capital, Naibido, y otras ciudades y pueblos también registraron grandes movilizaciones. Los asistentes han ignorado las órdenes emitidas el lunes que prohibieron las protestas. Las autoridades han realizado relativamente pocas detenciones. Los inconformes exigen que se devuelva el poder al gobierno civil depuesto y la liberación de los políticos detenidos, incluyendo la líder del país, Aung San Suu Kyi. El ejército justificó su golpe del 1 de febrero, denunciando que los comicios estuvieron plagados de irregularidades, aunque la comisión no halló pruebas de ello.